Y que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Star Wars Caballero de la Antigua República 2 Los Dolores Chief, y vamos a empezar la partida Vamos a pillar al centinela, y vamos a hacer personaje personalizado A ver, apariencia... Me voy a quedar con esta Atributos Tenemos 8 en total Ah no, 25, bueno Tenemos varios puntos, osea que vamos a hacerlo un poco equilibrado Perfecto Aceptamos Habilidades, 16 puntos Uno de cada, y ahora vamos a pillar otras cositas A ver Percepción Persuadir Seguridad Y curar heridas Perfecto Las dotes Tenemos unas cuantas Podemos hacer aquí alguna más Podemos hacer aquí alguna más Tiro de salvación Este Nombre Hmm... El número Y... 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 Y empezamos Hace mucho tiempo En una galaxia muy muy lejana La galaxia vive en momentos turbulentos Una brutal guerra civil ha dejado a la orden Jedi prácticamente Y la agonizante república está al borde del colapso En mitad de esta agitación Los malvados Sith se han exparido por la galaxia Dando caja y describiendo a los caballeros Jedi Tras se chapar por muy poco de una mortal emboscada Y en última idea de que han conocido Se afecta la vida a bordo de una magnífica nave Cerca del devastado mundo de Paragua Esperamos Perfecto 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 Seguro un poco cascada, ¿no? Gracias por ver el video Ah, vale. Perfecto. The Ebon Hawk is adrift in space after a terrible battle. Most of its crew are dead or dying. You lie in the medical room in critical condition. You won't survive long without medical attention. The hyperdrive is damaged. Main power must be restored in order to frame the engines online and dock with the nearby Paragas mining station for much need to repair. Your fate and that of the Ebon Hawk depend upon T3M4, a lone astromech droid. Return to this location at any time to skip the prologue. Press W-A-S-D to move. You have new quests. To view your quests, open the game menu Default Escape and look in the journal Default J. This is the cockpit. This is the galaxy map. It shows you are near... What? I am not looking at this. And... Uh... I don't know... You will come across many containers. Vamos a cambiar un poco el sonido de esto y vamos a bajar la música, que si no es un poco molesto. Vamos a bajar la música y vamos a bajar la música y vamos a bajar la música. Vamos a bajar la música y vamos a bajar la música y vamos a bajar la música. Vamos a bajar la música y vamos a bajar la música. Vamos a bajar la música y vamos a bajar la música. Ah, guay, una pistola. ¡Hostia! Sensor droids emerge from this box when you opened it. These droids will make for excellent target practice. Use the weapon from this container to attack the droids. Perfecto. You can equip a weapon from the equip screen. To open the... Pulsado. Vale. Alright. Alright. Ok. Click on the blaster icon Change your target by pressing Q Good work defeating the sensor droids To continue combat training Open the metal box again And more sensor droids will appear If you encounter a difficult block On a container or door You can use the security to lock on this metal box This container is locked And requires a key 3CFD is malfunctioning You can fix him by using If you repair 3CFD Success! You have fixed 3CFD Now he will join your party Now he will join your party You have to find mines I have to find mines This is the goal of 2CFD This is the goal of 2CFD Perfecto This is the medical room The medpack can stabilize your... Success! You are stabilized To recover fully you will require the medical... Perfecto We have saved the car We have saved the car Holy droid What the hell? What the hell? What the hell? I have to find out I have to find out I have to find out This old woman appears to be dead There is a key card on the body That looks like it opens the locker This blast door is magnetically sealed And cannot be opened This is the cargo hole 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 Perfecto You use the key card you found To open the locker The blindage Oh dear The impact armor from this locker Can be equipped on the equip screen To open... This is the main hole This is the main hole This is the utility You can use this lift Look out This is the utility Look out Look out We are going to collect mines But well We are going to collect mines we We are going to collect the The end of this We are going to collect mines We are going to collect mines This is the starboard side Of the Ebon Hawk This is the starboard side This open hatch Has some parts That will be useful For getting main power restored This busted engine port Has some needed parts For the Ebon Hawk's hyperdrive Take the parts here Back down Recuperar... Recuperar, Mina. You can use the explosive device in this missile to blow open the engine room door inside the Ebon Hawk. This will give you access to the hyperdrive. After you plan to mine, back away quickly so that you do not take damage. I'm gonna wait. This is one of the Ebon Hawk's quad laser turrets. They are damaged, but you can scavenge some parts from it to use in repairing the Ebon Hawk. This is the starboard side. This is the starboard side of the Ebon Hawk. These exposed wires control the... Perfecto. Success. Success. Ahí, listo. Mucho más me parece que no queda. Ok. Vamos a volver dentro. You can use the slip. Y dentro. Perfecto, tío. Vamos. Vamos. Simple. Policat. Next stop. No problem. Where is the... This is the engine room. The starboard engine is badly damaged. Fixing it won't be pos... The port engine is shutdown, but appears intact. Perfecto. Vamos a arreglarlo. Volver a parar. Esta es la caja principal. Esta es la caja de coca. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Ah, ya está. Vamos a ver lo del garaje primero. Esta es la caja principal. Vamos a arreglarlo. Eh, un garaje exterior. Eh... No. Perfecto. Vale. Eh, lo que quiero hacer ahora... Vengo aquí. Este es el garaje. Vale. Este es la caja principal. Eh, puerta de aceleridad. Cerrar. Ah, pero... No, no, no. Esto no... Ah, tío. Me nervas, eh. Eh... Vale. Vale. Modo solitario. Perfecto. Ahora sí. Cierro esta. Abro esta. Y... Y... A la boca este. Oh, perfecto, tío. Perfecto. Hostia, como está la nave. Como está la nave. Aquí ya. Recogemos. Recogemos. Tengo una fuente de la nave. 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 Ah vale, todo va conforme a los componentes, perfecto. A ver, puerta de seguridad, cierro y abro. Perfecto tío. Un killer? Vale, tengo que hacer un killer. Porras. Vale, perfecto. Puertas. He dicho puertas. Cerramos. Abrimos. Abrimos. Y salimos. Cambiamos de vestido. Equilibrio de reparación. Crear objeto. Podemos usar kits de reparación para curar drogas como tú mismo. Para usar un kit de reparación, clic en el kit de reparación. Abrimos. 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 Ya se ha cascado el droide Perfecto Ahora estamos en zona médica Despierta Ya se ha quedado Todo bueno Aquí estamos, ¿no? Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No puedo A ver, vamos a ver el depósito de este Medpac No, no No, no No, no 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 Find what you're looking for amongst the dead Yes, I had hoped as much I slept here too long and could not awaken It may be I reached out unconsciously And your mind must have been a willing one Or perhaps you have been trained for such things I am Kraya and I am your rescuer as you are mine Tell me, do you recall what happened? I am a monk Your ship was attacked You were the only survivor A result of your Jedi training, no doubt Your stance, your walk, tells me you are a Jedi Your walk is heavy, you carry something that weighs you down I do not know I do not know I was removed from the events of the world as I slept A survey The ship we arrived in must still be in this place We were attacked once Even as I slept I felt much unrest here I said I would find You may wish to extend your search to some clothes If only for proper first impressions I do not know Why did they spare you? Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons In fact, the sedatives may have been intended to keep you unconscious for some time It would prove lethal to those untrained in such techniques, however Most curious And so do you Perhaps we could discuss it at length later on Bye I have found that answers come I leave you to the explorations of this place Here I will Perfecto A ver, veamos Recuperar alcohol Vale Soflete plasma Esta tiene que abrirse golpeando Vale Vale Ostia un vibromachete Eh... No, no No Esto es una espada, eh Que vibromachete ni que le hiciera Cuidado I ous At Kapp Que a Que They They ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre! Este tiene arrestos ¡Laser tiene arco! ¡Que laser, que diablos! ¡Vamos con la espada! Pues sí que es poderoso el ataque, ¿no? Vale, este no tiene nada, este nada Blindaje para droide La asquerosa no me contesta Asquerosa, no me contesta Bueno, a ver... ¡Que bueno! Vamos a ahorrar puntas y cosas de estas ¿Crees? Granada... ¡Dip! Vamos a comprobar... ¿Está bien? Bien, todas las manos, especialmente tú, Corder. Escucha, porque no voy a decir esto de nuevo. El siguiente uno de los Juma-Heads para probar un blaster o, por lo que me ayuden, cualquier tipo de arma militar-grada de Frag en mi localidad, va a tomar una larga walka del aire. ¿Por qué? Porque, en caso de que te olvides, el combustible explotó a altas temperaturas. Eso es lo que brindó ese chunk de Paragas II y creó este campo de asteroides. Entonces, si encuentro a cualquier de ustedes con cualquier cosa, aparte de los Juma-Heads o laseras de minería, te destruiré y tu contrato. Seguridad. Ok, perfecto. Eh... Lo que no puedo hacer es... no saltar los diálogos van automáticamente. Y, según uno de los Juma-Heads, fue porque uno de los Juma-Heads fue un poco rápido para mí. Y, como antes, fue uno instalado por un Juma-Heads. Los tres idiomas fueron grupos tan cerca del Juma-Heads, y, como antes, se hicieron una granada. Los Juma-Heads se transformaron los Juma-Heads. Los Juma-Heads se transformaron los componentes del droid, que estableció el enviado. Así que no podemos ni lo deseclar para ver, lo que pasó. No me gusta lo que está pasando aquí. Desde que los Juma-Heads apareció, cosas se han vuelto. No es solo Korda y sus mineros, o los luchos, pero ahora los Juma-Heads se actan de locos. Si no encontramos... ... 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 ¡Ostia! ¡Tres! Ah mira, tenemos aquí un tío. Detenido. Pues bueno. ¡Cast aside your sight! Ah, you can feel them. The droids you cannot perceive. But the small oscillations of energy. That you can feel. Echoed out. Dice, ¿me vamos a guardar la partida? Pues vamos a guardar la partida. Y bueno, aprovechando que ya guardamos la partida. Pues continuaremos en otro capitulillo, chavales. Ya sabéis, si queréis que traiga la serie, 10 likes. Y continuaremos con el capitulo, o sea, con la serie. Y eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima. Adiós.